Hola, ¿cómo están? Yo soy Emil y les doy la bienvenida a Teorías y Conspiraciones. El día de hoy vamos a platicar de un tema que lo basé en una situación personal que tuve hace un par de días con mi hijo de 17 años y es que me mandó una liga, me mandó un mensaje con una liga y dice papá, chécate, este video está interesante. Bueno, pues ahí voy, digo, no es raro que nos intercambiemos links para ver videos o ver información, fotos y demás, ¿no? Entonces me voy y resulta que llego a una página, a una página rusa, que por, digo, yo no hablo ruso, pero por lo que investigué, esto significa, es Kaxielat, que significa cómo hacer, es una página, este, más bien un canal donde aparentemente hay videos de cómo hacer X o Y a cosa. Luego, este video por aquí dice homúnculus, que es homúnculo. Este es el número 3, este no es el original, no es el que vi, el que vi fue, me imagino que fue el primero. Por cuestiones de copyright no les puedo mostrar el video aquí, les voy a dejar la liga en la descripción de mi video, pero les voy a mostrar una serie de imágenes para ilustrarles la experiencia, ¿no? Entonces, el video inicia, digo, al cuate no le entendí ni una palabra, digo, creo que lo único que le entendí fue experiment o algo así, que lo asumí que era experimento, ¿no? Ya después vi una versión traducida y ya entendí de qué se trataba todo. Digo, con las imágenes nos dábamos una buena idea, pero, ¿cómo se llama? Ya con la traducción ya supe exactamente qué era cada cosa. Bueno, este hombre empieza, de hecho, nunca se le ve la cara, nada más escuchamos su voz y vemos sus manos. Aquí sobre la mesa tiene un huevo, el cual especifica que debe de ser un huevo de granja, en el sentido de que nada industrializado, no debió de ser refrigerado, tiene que ser fresco. Por aquí tiene un recipiente con un antiséptico, pues no sé si sea alcohol o algún otro líquido para desinfectar. Tiene por aquí algodón, una gorra, unos curitas, algo para punzar y una jeringa con esperma. Ok. ¿Qué es lo que hace? Pues empieza, platica mucho todo lo que está haciendo. Toma el huevo, bueno, primeramente empieza a desinfectar todo, desinfecta el huevo, desinfecta el punzón, desinfecta la jeringa, la aguja de la jeringa. Luego, con el punzón agujera el huevo, después le inserta la jeringa y empieza a inyectarle lo que él dijo que era su esperma. Ya que lo inyecta con los curitos, con las curitas, con las banditas, que son normalmente para las pequeñas cortadas o raspones que nos hacemos, los band-aids, tapa el orificio del huevo, lo deposita de vuelta en su recipiente y lo mete después en su gorra, porque argumenta que hay que mantenerlo caliente. Bueno, a una temperatura cálida, ¿no? Como si se estuviera incubando, por decirlo de alguna manera. Después hace un corte, por lo que leí después, bueno, algunos dicen que fueron 10 días, otros dicen que fueron 20, otros dicen que fueron 40. El caso es que pasa un tiempo, vuelve a aparecer en la mesa desde otro ángulo, diferente iluminación, nos hace creer que sí pasó algún tiempo ahí. Con un cuchillo le da unos golpes al huevo, lo parte, deposita el contenido en el recipiente. Por ahí leí unos comentarios de que olía muy mal. Digo, no quiero pensar la putrefacción después de tanto tiempo. Y, finalmente, entre lo que cae al recipiente se ve algo sólido, lo cual toma con unas pinzas y es esta figura de aquí, es esto de aquí, lo que ellos o lo que él dice que es el homúnculo, ¿verdad? Ahorita vemos que es un homúnculo por definición. Luego, esta cosa se empieza a mover, supuestamente nos quiere dar la impresión de que esto tiene vida. Hace varios movimientos, en uno de ellos este cuate se asusta y lo aplasta con un libro. Le da un golpanazo ahí con el libro, como si fuera Bill Cucaracha, y, al final, nada más quedan ahí unos restos ensangrentados de esta cosa que nos quieren hacer creer que es un homúnculo, ¿verdad? Bueno, antes de continuar, ¿qué es un homúnculo? Si lo vemos por definición, un homúnculo es hombre pequeño y débil. Bueno, esa no es la definición que estamos buscando. La que estamos buscando es esta, hombre artificial creado por científicos. Yo quisiera ponerle alquimistas en la ciencia ficción. De hecho, yo recuerdo un programa de Cosmos de Carl Sagan, allá, ya llovió, donde habla de un alquimista que alegaba haber creado un homúnculo. De hecho, la imagen que tengo, que recuerdo, quiero pensar que era una imagen muy parecida a esta, la que había visto en ese canal. Pero, bueno, básicamente esto es lo que, lo que, por mito, conocemos como un homúnculo. ¿Ok? Bueno, a este punto tal vez se estén preguntando, Yemil, ¿de qué diablos nos estás hablando? ¿Qué tiene que ver esto con las teorías de conspiración? ¿O con los temas que tratamos en el canal? Bueno, pues ciertamente nada. Es más que toda una inquietud personal, donde noté que de cierto modo, mi hijo, ya de 17 años, con quien creo que he hecho un trabajo decente en su educación, este, pues, llegó a pensar, a lo mejor no quedó totalmente convencido, pero llegó a pensar que esto pudiera tener cierta verdad. Cuando claramente es una patraña, es una read para, lógicamente es un clickbiter, o sea, es para ganar visitas. Y digo, está entretenido, o sea, no lo voy a negar, está entretenido. Pero a lo mejor fuera mucho más honesto que dijera, oye, esto es falso, o esto es una recreación, en fin. Pero no, no lo quieren vender como si fuera algo genuino, como si fuera posible crear esto. Y lo peor de todo es que hay, en muchas partes, o sea, se está haciendo viral, por decirlo así, y aquí cómo hace un homúnculo. Y luego, cómo crear homúnculos. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es el homúnculo? No. Y luego, este, ¿dónde había visto? Había visto otro. Había visto uno de Taringa, donde también. ¿Cómo crear un homúnculo en Ragnarok Online? No, ese es un juego. Este, pero empecé a ver que había, bueno, de hecho en YouTube está infestado ya esos videos, hay varios cuates que están haciendo el experimento, y que van a regresar en no sé cuántos días con esto. Y bueno, no sé si lo estén haciendo en pleno conocimiento de que eso no va a suceder, y pues nada más están tratando de ganar reproducciones, o, o más bien, o honestamente, creen que algo va a pasar. Entonces, para no hacerles más largo el cuento, nada más así como una, como un agregado cultural, ¿no? Pues es imposible hacer una fecundación de un óvulo con un espermatozoide de diferente especie. No se puede. Hay mecanismos de aislamiento que prohíben esto. ¿Para qué? La naturaleza no lleva tantos millones de años de evolución por ser tonta. Se ha protegido de muchas maneras. Debe de existir una compatibilidad genética, una compatibilidad a nivel cromosomas. Debe de haber una compatibilidad para poder embonar y crear estas nuevas células. No se puede juntar un, digo, vamos a ponerlo de una manera muy tonta o muy simple, no puedes juntar una célula cuadrada con una triangular. O sea, no se puede. No puedes meter un tornillo de media pulgada en una rosca de un cuarto de pulgada. Es más, ni siquiera puedes meter un tornillo de media pulgada de rosca fina en una tuerca de rosca estándar. Aunque sea de media pulgada. No va a funcionar. Entonces, es lo mismo. La naturaleza es... Uf, no puedo decir que es perfecta, pero es muy sabia. Entonces, este tipo de cosas no se pueden dar. Ave, humano. Ya no digas humano. Ave, mamífero. No funciona. Entonces, digo, hay mucho material. Muchísimo material que nos explica qué son los genes. Incluso no me gusta mucho recorrer a Wikipedia. Digo, es el último... Es uno de los últimos recursos. Pero en estos temas no hay tanto problema. Mecanismos de aislamiento reproductivo. O sea, qué es, o sea, por qué, en qué momento. Hay dos tipos. Hay unos que no permiten siquiera la fecundación y hay otros que cuando ocurre la fecundación producen la hibridación. ¿Qué significa? Que el producto va a ser un híbrido. Es más, lo hemos visto en algunas frutas. Hay frutas que vienen sin semillas. Son híbridos. Son producto de una mezcla de dos diferentes líneas y no producen semillas. Digo, algunas ya son manipulación genética también, para conveniencia. Pero para el caso expreso de lo que estamos platicando, se los dejo así simple y con toda la seguridad. O sea, es imposible. Si les interesa checar sobre el tema, pues basta con ver un poquito sobre genética, un poquito sobre cromosomas y nos vamos a dar cuenta cómo esto es totalmente falso. ¿Por qué le estoy dando tanta importancia? No por el hecho de que haya alguien diciendo mentiras en la red. Sería muy tonto de mi parte. Sería muy ingenuo de mi parte. Venirme a alarmar o a rasgar las vestiduras porque hay mentiras en la red. O sea, definitivamente no va por ahí. ¿A dónde quiero llegar? A que me sentí un poco irresponsable como padre al haber faltado en esos conceptos, digo, que yo considero básicos porque de cierto modo yo sí los traía de alguna edad más temprana. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Al final, este mensaje va a dos líneas. No sé, desconozco cuántos jóvenes, jóvenes me refiero a muchachos de 18, 17 o menos edad que me sigan en este canal. Yo creo, tengo el sentimiento de que la mayoría de los que estamos aquí ya somos adultos, pero bueno, si me hacen el honor de seguirme jóvenes, pues les digo, es bien importante lo que siempre dejo al final, lo de abrir la mente y cuestionar todo. Siempre debemos de cuestionar, nunca te creas lo primero que ves. Jamás, ante la duda, investiga. Y luego, si crees que ya estás seguro, vuelve a dudar y vuelve a investigar. No te creas lo primero que ves y probablemente ni lo segundo ni lo tercero. Hay que hacer una evaluación y poner las cosas en la balanza. Luego, para los adultos, en mi caso los que somos padres, hay que cuidar y fomentar bastante el pensamiento crítico en los hijos. Yo creo que en estos tiempos es todavía más importante de lo que era hace 5 o 10 años. Ahorita, con las tecnologías de la información tan avanzadas como están, pues, ¿qué les puedo decir? Vemos cosas como estas, que en este caso es algo inofensivo. Es algo inofensivo, es algo de entretenimiento, es para que alguien, lo hizo alguien para ganar buen dinero y a raíz de eso hay mucha gente ganando muy buen dinero con ese engaño. Al final no pasa nada. Nada más vas a caer en cuenta de que era una mentira y punto. Pero eso mismo puede suceder con cosas que sí nos afecten, con conocimientos que sí nos lleven a tomar decisiones equivocadas y ahí es por eso que decidí venir a mostrarles esto. No tanto por esa patraña, sino por lo que desemboca, lo que desencadena, lo que puede producir. En nosotros, si digo en el caso de los jóvenes, o para nosotros los adultos, en el caso de nuestros hijos. ¿Ok? Bueno, pues ya no les quito más tiempo con esto. Espero les haya gustado este pequeño tema. Y pues, ¿qué les digo? Ya vienen cosas muy interesantes. Mauricio regresa, Mauricio Reyes regresa con el tema de Bitcoin. Ya viene un gran amigo a platicarnos de este misterioso o más bien controversial tema de la Tierra Plano Dimensional. Ya viene también mi cuate casi hermano, Álvaro Flores, a platicarnos de los asuntos de las profecías, de las profecías bíblicas. En fin, se está poniendo teorías y conspiraciones, se está poniendo padre, están viendo que ya estoy publicando más seguido. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Ya saben, me ayudan los likes en el video y la recomendación también. Bueno, pues, nos vemos hasta la próxima y recuerden, abran su mente y cuestionen todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!